Radio Natividad, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El pueblo de Dios era rico en nada, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. Tan solo tu gracia me basta y más nada. Ofrecemos la Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz en Jerusalén, en todo Israel, en Venezuela y el mundo. Así como en toda la Tierra Santa. Ofrecemos la Eucaristía por todos nuestros enfermos del mundo entero. Pedimos a Dios por todas nuestras familias, los que hacen vida, por aquellos que están cercanos, lejanos, por todos nuestros amigos, compañeros de camino, bienhechores. Pedimos a Dios por el eterno descanso del presbítero Steven Jarnay, Monseñor Raúl Méndez Moncada, presbítero Roberto Arellano, Ignacio Coronado, Fray Néstor Rivera, Inherida Roa Sierra, tercer día de la novena, Magdalena Pérez, hoy estuviera cumpliendo ochenta y cuatro años, el Señor le conceda la felicidad de los santos, Sonia Trinidad Pineda, cuatro meses, por todas las almas bendita del purgatorio, Hildelmar Sierra, nueve años de su partida, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda Pérez, y por todos los fieles difuntos, todos nuestros familiares, todos los que hoy partieron al encuentro con el Señor, para que el Señor sea misericordioso, por su sangre derramada en la cruz, alcancen la salvación y la vida en el Señor. Por los que estamos aquí, para que este encuentro con Cristo nos lleve a amar intensamente a Dios, a abrir nuestros corazones, saber escuchar su palabra, y buscar con alegría lo que el Señor nos invita, estar cerca de Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos, concédenos, Señor, que celebrando con alegría esta cuaresma, de tal modo penetremos el significado del misterio pascual, que obtengamos la plenitud de sus frutos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hico, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera. Es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Misericordia quiero, no sacrificios, Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tu, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Señor, por tu bondad, apiádate de Sion, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios, justos, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, el fariseo, el fariseo erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos. No se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo concédenos a borear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. Pidámosle al Espíritu Divino, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones, ilumine nuestra alma, ilumine nuestra mente, el que sepamos escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que el Señor nos dice en este día para que convertidos a Él de todo corazón podamos gozar de su inmensa misericordia por todos y cada uno de nosotros hijos suyos. En el profeta Oseas nos dice esto dice el Señor en su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros vengan, volvamos al Señor vengan, volvamos al Señor y qué interesante es la palabra del profeta ese volver a Dios nada saca el hombre convivir a espaldas de la cruz de Cristo convivir a espaldas de Dios ya vivamos, ya muramos, del Señor somos tanto en la vida como en la muerte somos del Señor vengan, volvamos al Señor triste es pasar por esta vida, por este mundo dándole la espalda a Dios no queriendo nada no queriendo nada con las cosas divinas con las cosas del cielo a donde tarde o temprano tendremos que llegar ciertamente amado hermano que la tierra es ya de por sí un pedacito de ese cielo que Dios nos tiene preparado pues desde la tierra nos hace sus hijos desde la tierra nos invita a amarlo con el alma dice la palabra que un doctor de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande y Jesús le contesta escucha Israel amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser con todo tu corazón y el segundo amarás al prójimo como a ti mismo no hay mandamiento más grande que estos y hoy nos dice el profeta volvamos al Señor Él nos ha desgarrado y Él nos curará dice una antífona dichoso el hombre a quien Dios hiere dichoso el hombre a quien Dios hiere porque Dios hiere y venda la herida cuando nosotros volvemos nos acercamos a Dios pues sentimos la alegría de que Dios ha hecho todas las cosas para que mi alma sea feliz Dios no quiere que mi alma sea desgraciada ni quiera ni quiere castigo ni quiere que mi alma va que al infierno porque la prueba más grande de que Dios quiere el bien para nosotros está en el misterio santo de la cruz el volvernos a Dios de todo corazón si ciertamente hoy escuchásemos la voz de Dios y el mundo se volviese a Dios escuchando su voz y todos volviéramos a amarlo amar al prójimo y a nosotros mismos ciertamente mañana el mundo esta noche ya el mundo comenzaría a cambiar ya no habría tanto odio ya no habría tanta maldad ya no habría tanto desastres en el mundo habrían y desaparecerían las bombas nucleares y las guerras si nosotros volviéramos descubriéramos nosotros que somos templo que somos casa que Dios mora en nosotros que Dios nos ama por encima de nuestros pecados que Dios siempre busca para ti y para mí el bien que Dios no es rencoroso Dios no lleva rencor en su corazón Dios no lleva rabia en su alma sino al contrario nos ofrece su amor y en el amor dice hoy ofrecemos o esforzémonos por conocer al Señor tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz volvamos volvamos al Señor busquemos a Dios mientras podamos acerquémonos a Dios mientras tengamos tiempo hermanito mío tarde o temprano la vida nos acercará directamente a Dios tarde o temprano el tren de la vida nos dejará allí en la parada donde nos toca a cada uno de nosotros personalmente que seguir el camino hoy la invitación en Oseas es a ir acercándonos al Señor mientras podamos y tengamos tiempo el salmo responsorial misericordia quiero no sacrificios dice el Señor misericordia Dios quiere es amor y un amor práctico lleno de obras de misericordia no sacrificios y en el Santo Evangelio de hoy nos muestra la actitud de dos personas distintas en la oración el fariseo y el publicano cuando usted y yo vayamos a la oración tratemos de ser lo más humilde tratemos de ser lo más sencillo que nuestra oración no sea un glorificarnos a nosotros mismos un echarnos aire a nosotros mismos ese como el publicano que se echaba aire a sí mismo se glorificaba y vea que esa oración no le agradaba a Dios pues era una oración soberbia era una oración llena de prepotencia era una oración llena de vanidad no era una oración que agradaba sino simplemente quería como relucirse como el pantallero no para Dios y en Dios nuestra oración debe ser lo más sencilla lo más humilde lo más hermosa que llegue a conquistar el corazón tocar el corazón de Dios ciertamente que un hombre de rodillas Dios lo escucha es escuchado por Dios una mujer de rodillas es escuchada por Dios y el ejemplo más grande está en Santa Mónica que le pidió con lágrimas y de rodillas la conversión de su hijo San Agustín como debe ser nuestra oración y como hago yo mi oración si mi oración es una rutina si mi oración es simplemente donde busca un Dios para que no me condene para que no me mande al infierno si mi oración es simplemente una oración para aparentar ante los demás y no mi oración debe ser como el agua cristalina que corre por los ríos transparente hermosa bonita el pariseo Dios mío te doy gracias porque no soy como todos como los hombres como los demás vea que él excluye él saca a los demás ladrones adúlteros pecadores lo peor para el pariseo lo demás era lo peor que existía solamente él era el puro el santo el intocable y eso vea que ante los ojos de Dios le repugnaba el otro el publicano se quedó atrás dice y la oración fue una oración de corazón a Dios tú me conoces Señor tú conoces mi corazón tú conoces mi alma tú conoces mi pecado tú conoces lo que llevo por dentro mejor que yo tú conoces mi vida tú sabes lo que hay en mí bien sabes que soy pecador y no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza porque sentía vergüenza delante de Dios sentía vergüenza delante del Señor y dice que esa oración donde este hombre se postró de rodillas y le habló a Dios de corazón a corazón incluso se olvidó de los demás oraba por los demás no los condenaba oraba por ellos y vea que la oración de este publicano de este hombre fue elevada atravesó las nubes y llegó al corazón del Señor la oración del justo por eso hermanitos míos ojalá Dios y cuando nosotros hagamos oración no sea soberbio no sea altanero no sea orgulloso no sea despreciable no saque a los demás de mi oración el que ora por uno tiene beneficio de uno cuando yo oro por una sola persona tengo el beneficio de una sola persona pero cuando yo rezo por todos tengo el beneficio de todos ahí está el secreto de la oración cuando yo me centro yo y yo y yo y yo y yo y yo y yo tiene solamente un beneficio pero cuando yo rezo por todos por el universo por todos obtengo el beneficio porque otros del mundo hacen oración por mí vea que nosotros salimos ganando pero cuando uno se tranca cuando uno tranca la puerta cuando uno cierra que nadie que nadie pase en mi corazón cuando yo desprecio pues vea que me bloqueo yo mismo en cambio el que abre la puerta del corazón y hace comunión con Dios y con los hermanos obtiene grandes beneficios humilde sencilla agradable transparente y eso que ustedes viven la oración porque ciertamente ustedes todos los días hacen esa oración hermosa al Señor y hagamos como Pedro también enséñanos a orar Señor porque no sabemos orar enséñanos tu Señor a orar vamos a hacer las intenciones y pidamos a Dios por el mundo entero para que todos volvamos a Dios en la oración humilde y abramos el corazón al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales roguemos al Señor por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen Mariga de Jerusalén roguemos al Señor por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva roguemos al Señor por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo roguemos al Señor por la paz en Jerusalén en todo Israel así como en toda la tierra santa y en Venezuela en el mundo por la paz del mundo entero por la paz en los corazones por la paz en nuestros hogares en nuestras comunidades roguemos al Señor oremos por todos los enfermos física espiritual psicológicamente aquellos que han perdido el sentido de la vida ustedes amados enfermos que nos siguen por la radio por las redes para que el Cristo doliente los bendiga y el que pasó haciendo el bien en este día pase sanando y curando roguemos al Señor oremos también por el Señor Vladimir por su esposa por sus hijos por todos aquellos que trabajan en la radio en las redes sociales Radio Natividad para que el Señor los bendiga los proteja para que el Espíritu Santo los asista siempre para que la fe se mantenga viva en sus corazones para que abran de par en par y siempre sean comunicadores sean espejos de Dios en la tierra roguemos al Señor oremos también por el presbítero Steven Jarnay por Teresita Monseñor Raúl Méndez Moncada por el presbítero Roberto Arellano por el padre Ignacio Coronado Fray Néstor Rivera Inirida Roa Sierra tercer día de la novena Magdalena Pérez hoy estuviera cumpliendo ochenta y cuatro años el Señor le conceda la felicidad de los santos Sonia Trinidad Pineda cuatro meses de su partida por Domi Tila del Carmen Pérez Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernía Mercedes Guadalupe Roa Gladys Elena Pineda por todas las almas benditas del purgatorio roguemos al Señor por Ildemar Sierra nueve años de su partida roguemos al Señor cada uno en su corazón elevamos nuestra plegaria al Señor todos los por la radio por las redes los que estamos aquí en este día oremos al Señor Señor Amén. Señor danos sacerdotes, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos muchos sacerdotes santos, Señor danos religiosos santos, Señor danos familias santas, Señor danos la paz. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón con trito y nuestro espíritu. Bendito seas, Señor, Dios del universo por siempre, bendito seas 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 por siempre, bend mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que purificas con tu gracia, tú que nos purifica con tu gracia, para que nos acerquemos dignamente a tu Eucaristía, con cédenos Señor celebrarla de tal modo que podamos rendirte una alabanza perfecta por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. El Señor, Dios del Universo, Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes 3 3 4 4 5 4 6 8 9 10 10 11 14 15 Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestros obispos mario del valle juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad cada uno en su corazón los que estamos aquí los que nos siguen por la radio por las redes sociales vamos a orar por nuestros difuntos cada uno en su corazón acuérdate también de nuestros hermanos presbítero el padre Esteban Steven Jarnay Monseñor Raúl Méndez Moncada el presbítero Roberto Arellano Ignacio Coronado Fray Néstor Rivera Inherida Roa Sierra tercer día de la novena Magdalena Pérez hoy estuviera cumpliendo 84 años Sonia Trinidad Pineda cuatro meses de su partida Ildemar Sierra nueve años de su partida Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernía Ana María García Manuel Pérez todas las almas benditas del purgatorio que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios bajo la vocación de Jerusalén nuestra patrona San José los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros nos damos todos el saludo de la paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es Cristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo en un pedazo de paz Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo Queriendo te salvar Oh Jesús Divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Oh Jesús Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Alma de Cristo Santificanos Cuerpo de Cristo, sálvanos Sangre de Cristo, embriáganos Agua del costado de Cristo Lávanos Pasión de Cristo Confórtanos Oh buen Jesús Óyenos Dentro de tus llagas Escóndenos No permitas que nos apartemos de ti Del maligno enemigo Defiéndenos En la hora de la muerte En la hora de la muerte Llámanos Y mándanos ir a ti Para que con tus santos Te alabe por los Te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Por el eterno descanso De todas las benditas almas del purgatorio Por todos nuestros familiares Amigos Conocidos Bienhechores Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Daos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Concédele Señor El descanso eterno Descansen en paz Concédele Señor El descanso eterno Descansen en paz Amén El descanso eterno 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 El publicano manteniéndose a distancia se golpeaba el pecho y decía Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador Oremos, Dios de misericordia que no cesa de alimentarnos con tu santa Eucaristía concédenos venerarla siempre con respeto y recibirla con fe profunda por Jesucristo nuestro Señor Cristo amoroso, que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser puente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido por ser hecho de males te he ofendido y tus santos preceptos quebrantado tu real palabra es obligado a darme los bienes cuanto yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye Señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname Señor antes que muera bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh virgen sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía danos tu santa bendición el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y les acompañe siempre en el nombre del Señor podemos ir en paz Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven Santa María ven oración a San Miguel Arcángel